En la recta final del sorteo del oro, decenas de voluntarios han salido a la calle para recordarnos que... Si puedes, colabora. Que no se digan, ahí tengo el premio. Cruz Roja está con los que más lo necesitan, por eso es tan importante tu colaboración, ya que con los fondos recaudados en el sorteo del oro, podemos desarrollar mejor nuestra labor. Tu ayuda es importante, así es que... Si puedes, colabora. ¡Gracias! ¡Gracias!